¡Vamos, campeón! Hay que mejorar eso. Un poco de ejercicio, por Dios santo. No puedo seguir jugando, señor Gecko. Venga, hombre, haz un esfuerzo. Acaba el partido. Muy bonito este club, señor Gecko. Sí. No está mal para un tío de la calle como yo. Tuve que ingresar pagando. Ahora todos estos snobs de mierda besan por donde piso. Paso hoy de la directiva del zoo del Bronx. Me ha costado un millón. Los anglosajones de clase alta son así. Les gustan los animales, pero odian a las personas. Señor Gecko, hoy hemos perdido un poco. El máximo previsto para Terafly. Como unos 100.000. Tu padre no es el enlace sindical de esa compañía, ¿verdad? ¿Cómo sabe lo de mi padre? La cosa más valiosa del mundo es la información. ¿No te parece? Sí. El público anda por ahí dando palos de ciego. Yo no doy palos de ciego. Yo apuesto sobre seguro. Lea Sun Tzu, el arte de la guerra. Toda batalla es ganada antes de ser librada. Piénsalo. No eres tan lista como pensaba, muchacho. ¿Sabes por qué los gestores de fondos no pueden con el índice 500 Standard & Pulse? Y los borregos van al matadero. Juego a la bolsa desde el 69. La mayoría de esos economistas de Harvard no sirven para nada. Hace falta un tío listo y hambriento. Y sin sentimientos. Unas veces pierdes, otras ganas. Pero sigues luchando. Y si quieres un amigo, te compras un perro. Esto es una guerra de trincheras. Hola, Georgie. Hola, Gordon. ¿Qué tal por la ronda? Bien. ¿Cómo va el asunto Braxar? Eso tú sabrás. Gran uja. Y aquí igual. Tengo 20 agentes analizando gráficos. No necesito uno más. Hasta otra, Woody. Yo no soy un agente cualquiera, señor Gecko. Denme otra oportunidad y se lo demostraré. Haré un esfuerzo especial y se lo demostraré. Por favor. ¿Quieres otra oportunidad? La que sea. Entonces deja de insinuar mi información y consíguemela. Vístete. Te enseñaré mis gráficos.